Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace, aquí la vida renace Música No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Fue hace veinticinco años Y dos existías Música No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Música Música